Yo solo quiero quererte Delirante amor, castigo de mi destino Tú que has sido inspiración Que has marcado mi camino Te sueño todas las noches Aún estando contigo Yo soy tu amante Y tu sombra, soy tu pasión Tu martirio Quiero que muera conmigo Este amor que es tan mío Quiero que te falte todo Cuando tú no estés conmigo Me hace daño quererte Tanto recelo, no admiro Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece de su abrigo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Hey Cielos Muchos celos Si no te tengo en mis brazos Y junto a mí Yo siento mucho celos Tengo celos Muchos celos Me paso la noche pensando No duermo y me desvelo Tengo celos Muchos celos Estos celos con mi vida Van a terminar Y no lo puedo evitar Hey Siento celos de la brisa Y el aire que mueve tu pelo Cielos Cielos Hasta del sol Cuanto te brinda calor Cielos Y esos besos de tu boca Siempre los anhelo Cielos Es que Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ángel Alba Yo te dije Adiós Cielos Me dejan ciego Cielos Me desespero Cielos Hasta del viento Cielos Que acaricia tu cabello Cielos Y no lo niego Cielos Por ti me muero Cielos 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 Gracias.